Y eso después lo vas a tener en el sacro, ¿no? ¿Qué haces? Sí, ¿no? ¡Cuidense! ¡Cuidense! ¿Cómo puedes escuchar? Si tus oídos no quieren Y le estás sacando vuelta a mi presencia ¿Cómo quieres que te entienda? Si no quieres entender Sabes que te necesito de nuevo Cada día más Bóscame Mierdeme Mierdeme Dime que te falta alguien como a mí Mierdeme único para ser feliz Mierdeme bonito para sonreír Mierdeme Dime que tu vida solo es para mí No digas verdades que andaban por mi fe Mierdeme con ganas que los de querer Mierdeme Mierdeme Añárquen Mierdeme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 No te pido perdón Aunque a veces me llore Me pude mil veces Que nunca más Que yo prefiero regales Para que me la vales Seamos sinceros Y Dios mirá Ya no te pido ver Es imposible Mirar el pasado Y descargar pasar Donde si no me olvides Y empezar de cero Sé que esa noche Yo hice mal Fue una noche de cosas Una noche loca No hay que brotar Su sol y de mi boca Más gente imagina El perrito solo Y esa es la historia No hay que brotar No hay que brotar No hay que brotar Esa noche amor No hay que brotar No hay que brotar Pero ahora en el cielo Y me hice mal Pensar, te quise yo quiero, aunque está la verdad, yo te quise bailar, y en la distancia yo, te pido los ríos, a no podrás. Fue una noche de cosas, una noche loca, me dio un rato, suelto y me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche de cosas, una noche loca, me dio un rato, suelto y me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche de cosas, una noche loca, me dio un rato, suelto y me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche de cosas, una noche loca, me dio un rato, suelto y me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio un rato, suelto y me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, hace clima que me perdido solo, y esa es la historia. Fue una noche loca, me dio boca, 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 me dio boca Después de yo, ponle fotos en la tableta. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Urgencia, necesito una urgencia Platicarte largamente, el poder de conciencia Que te canse de no tenerte Urgencia, una urgencia recontable Que te extraño más de siempre De la ingenuidad de lo viable Y no me dejes a mi sien Que haga la muerte Tú no lo esperes No repito con tu ayuda Te grito Con principio de locura Urgencia, necesito una urgencia En el suyoso de tus brazos Quiero abrir mi existencia De la carga de tus brazos Tu nombre, nombre, nombre Lo revigo con tu tronera En el ritmo, en el principio de locura Urgencia, necesito de urgencia En el regreso de tus pasos, quiero ver a mi existencia De la cámara en los brazos En el regreso de tus pasos, quiero ver a mi existencia De la gloria de tu corazón Carabao, en el día Vamos a ver cómo sale No pensé que fueras a dejarme Dices que te has vuelto enamorada Que no sientes ya el amor de antes Quieres que te dé tu libertad No te detendré por un instante No le tengo a la soledad Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar De tu alma siempre serás mía Aunque te enamores otra vez No podrás borrar de mis recuerdos De mis caricias en tu piel Te recordarás en cada beso Nadie como yo te puede amar Se me cansarás de las mentiras Y tú volverás Y tú volverás Y tú volverás Y tú volverás No te irás Y te lo juro por Dios No podrás huir Porque en realidad Nadie te amará Y todo lo que te di Nadie te dará No te irás de mí Aunque yo lo sé muy bien Creces mí Pero entiéndeme Todo va a acabar Se irás tú junto a mí No te vayas tú junto a mí No te vayas tú junto a mí No te vayas tú junto a mí Prometo amarte siempre Y no engañarte nunca hasta el fin Yo siempre seré para ti Tú siempre serás para mí Todo cambiará muy pronto Tú me amas tú Tú mencionar Nuestra con amor Claro no sé No te vayas tú no te vas No te vayas tú No te vayas tú En su noche no veo la luz sin mí Tu camino es más largo, sin rumbo, sin fin Celos, siendo celos, ya no miras hacia atrás Siento nostalgia del amor que se escapó Siento de sombra como un ver que perdió Aquel amor que lo dejó, aquel amor que lo hirió Celos, siendo celos de sus manos en tu piel Siento mi alma hoy quebrarse de dolor Siento rechazos de recuerdos que hoy sepulte Porque mi amor fue para ti y nada para mí Celos, qué punto y estúpido que fui Pensaba que yo vivía para ti Tantos sueños fabricados para que... Celos, qué tonto y qué estúpido que fui Y a ti solo mi vida te ofrecí Que hoy maldita está por tu adiós Por tu adiós Por tu adiós Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Nuestro amor Estaba muerto Antes de empezar Y sin embargo Jamás Hicimos en nada Por curarlo Jamás Hicimos en nada Por curarlo Nuestro amor Estaba ciego Antes de nacer Y sin embargo Mirábamos La luna De la mano Mirábamos La luna De la mano Nuestro amor Estaba impálido Antes de empezar Y sin embargo Y sin embargo Corría Corría Y corría De rosa en rosa Me hierve Me hierve en el amor No 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a señor Mauricio Gliotti Que me ha grabado el piano Para hacer estos lentes Y bueno Buenas noches tengan todos Es un placer Inmenso Nuevamente Estar aquí con ustedes Todos los sábados Trayéndole un poquito De alegría A pesar de esta situación Que estamos viviendo Y como dije recién Nosotros estamos bien Y lo que están mirando Están bien Roguemos Recemos Y Le roguemos A Dios Para aquellos que estén mal Que se recuperen Y Y para que no Vaya más Una víctima fatal Con este Con este virus Que nos está matando a todos Así que Muchas gracias Espero que se disfruten En su casa Si Y sepan disculpar Cualquier cosa Después le explico Por qué Empezamos con ese tema Empezamos con ese tema Se lo voy a explicar Después En un vivo que haga ¿Qué viene ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Este tema me lo voy a pedir ¿Ahora? Lucas Alejandra ¿Lo lo había pedido? ¿Lo estoy buscando? Lo buscar ¿Aimada? Seba ¿Lo? A Viola Esta canción Para ti Lucía La bella historia de amor Lo que tuve Es una carta de amor Que se lleva el viento Píntala en mi voz A ninguna parte A ningún gozo No hay nada más bello Que lo que no he pedido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Esa luna llena Esa luna llena Que la dañaba el mar Si alguna vez Fui un ave de paso Lo olvidé Para lidar en tus brazos Si alguna vez Fui tierno Fui bueno Fui enredándome En tu cuello Y en tus senos Si alguna vez Fui sabio Fui en amores Lo prendí En tus labios Y mentores Si alguna vez Si algún día Después Te amara Fui por tu amor Lucía 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 Vamos a ver qué sigue Vamos a ver qué sigue Total, ninguno está apurado Saludos, Pali Vamos a ver Aquí está Sí Sí Esto no se acaba porque sigue, porque sigue Porque va, porque va, porque va, porque va Porque va, porque va, porque va Sí Sí Atrever a decirle la verdad Que aún no has podido olvidar Que no estás incansablemente por ser de fiel Soy un tímido cuando te has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa canción que más encontró el tren Atrever a decirle que tú me necesitas Que no te quedas de quererte como no piensas Pero ahí viene cuando deseas que ha tenido que pueda Que trañe mi calor Atrever a decirle que estás confundida Y que no te enteras lo que eres Como te sigas Pero ahí viene que te puedes poder ser contigo Acaba y dice el dolor Atrever a decirle que te vas Y dejas a la de la luna de esperar Que te está bueno de ti y de cariño estoy bien Pero ahí viene cuando deseas que te vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa canción que más se encontró el tren Atrever a decirle que tú me necesitas Y que no te quedas de quererte como no piensas Pero ahí viene cuando deseas que me has venido Que piedra, que extrañe mi calor Atrever a decirle que estás confundida Y que de repente no lo quieres Como lo decidas Baby, dile que te puedes poder ser contigo Acaba y dice el dolor Arriba, esta noche que no hace falta Se da la tierra Vamos, perro, vamos, chezán ¡Ay, ay! ¡Ago Antonio! ¡Ago Toquín! Abre, quédate decirle que te vas Y te cansas donde tanto esperar Y te está bueno de fingir que es muy bien Te hay que decirle cuando antes te has vuelto a mí Diciendo que yo no eres feliz Buscando la pasión que vas a encontrar Abre, quédate decirle que tú me necesitas Y no te quedas de quererme como tú piensas Te hay que decirle cuando a veces te has pedido que pueda Que extraño mi calor Abre, quédate decirle que estás confundida Y que de repente no lo quieres como decidas Te hay que decirle que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Desde que no hace falta, se van a hacer ¡Yeah! 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 ¡Atreme, déjame! ¡Ven y díselo! ¡Atreme, déjame! ¡Ven y díselo! Dile yo que quieres ¿Qué quieres, mi cariño? Que todavía señas con regresar conmigo ¡Atreme, déjame! ¡Ven y díselo! ¡Atreme, déjame! Y lo que quiero en el fiesta es que no vas a enseñar ¿Qué quieres, mi cariño? ¿Y quieres regresar? Para el Fer Suter, que está mirando su casa Para la gente de San Martín, presente esta noche Para todos, para los chicos de los Inca Para la gente de Andelena, para los bochófilos No, 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 no Y todo el mundo ve las papas a mí, esta noche Esta noche, esta noche, esta noche Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber si era así o qué Y vivir lo más linda de papas de ti Emociones, amores, amores Demasiadas y críticas No viviré No sé Porque al pensar de lo de vos Que se va a vivir Hoy no hay La distancia no importa si ahora yo voy No viviré más Para hablar, para hablar, para hablar Para contar de un sol en el amor Para cantar de tu hermana Tiene una canción No, no, no No, 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 no Allez juntos , pare rodajito , pare camino , pare cubrero , pare con uno , pare con el púñame Y sé que tú se puse a tus labios en tu cuerpo Y sé que en mi nombre son de tu amor Y sé lo que quieras y me haces feliz Y sé que en mi nombre son de tu amor Para cantar el viejo de la verdad es una canción No, si te vas yo me duro, no No, por el amor de Dios me da bien a mi lado No, no eres lo mejor que yo Me corté la vida, no te dejo escapar No, si te vas yo me duro No, no voy a necesitar una vez sin tu paros No, esta vez me da lo que sé No eres lo mejor No te dejo escapar No, no voy a necesitar una vez sin tu paros Y a los que me dan tiempo Así que por ahí sepan disculpar a todos aquellos que no pueden estar Pero muchísimas gracias por estar, eh Muchas gracias Para todos los amigos de alta gracia De toda la zona que la están pasando mal Y en serio les quiero mandar mi abrazo A la distancia Y pronta recuperación para todos Ya vamos a salir Ya vamos a estar Entre todos juntos Pero si nos cuidamos ¿Sí? Muchísimas gracias, eh Si se corta No, falta, falta Falta mucho Pero si se corta Ya vamos Y completamos la zona, ¿no? ¿Sí? Vamos a salir bien Pará Vamos a salir bien No veo nada Feliz cumpleaños Ahí va Sí Ella Ella es mi hija Sí Adiós Río Mujerza de encima No sé si la pierdo O la tengo Es mi hija Eso es mi hija Que no Hirano No lo veo De la bello Muy amorosa Lo activa Y nunca pasa Al sentarse Vencida Y llevarse Para esta luz En su casa Cierra la arena Nunca Sé que en la hostia No ves A ver A mi mano No es tus lágrimas por el primer cuándo me llamo a ti nunca me dice que quiero a sus formas de ser yo me aferro la esperanza y la confía será mía Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento cambia de rumbo, no busca ni al viento Así es su amor, así es su amor para la gente de San Francisco para la gente de Villanueva para el Siete, para Curito para Pascualito para el Negro, Correa nunca se te caes a quien da mi valor y sus lágrimas por el primer cuándo me llamo aunque nunca me dice que quiero a sus formas de ser yo me aferro y la pedra que sale y grita algún día será mía para Curia Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento cambia de rumbo, cambia de rumbo, cambia de viento Así es su amor Para la mano de los amigos, llegue ¡Arriba marido! ¡Bravo! ¡Eh! 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 Por su amor, yo como el cielo Por su amor, no como tu corazón Por su amor, solo en la vida Por su amor, lo vengo cada día Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento cambia de rumbo, cambia de viento Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento cambia de rumbo, cambia de viento Así es su amor, así es su amor ¡Pare Kuni! ¡Pare Kuni! ¡Pare Kuni! ¡Arriba algo! ¡Eh! 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 Así es su amor Vamos a ver que viene El que no hace falta esta noche ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Para el puni! ¡Vamos, puni! ¡Para el goleador! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Juana! Ahora, ¿qué ganó de tres? Cada día en el momento ¿Cuándo más te necesito? ¡Para el pármelo! ¡No sé cómo sobrevivo! ¡Aboracho! ¡Cara noche conmigo! Nos saltamos en silencio No sabemos qué decirnos Por si acaso preferidos ¿Dónde estás? No te das cuenta Que mi vida es un infierno Hacia barco de la madera Ya ha pasado mucho tiempo Yo quiero ponerse Que te lo viste para siempre Y ser uno que te cuida Y que crees una letra Que por Dios te recupero Aunque me fuiste la vida Yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas El canso ahora es imposible Tú somos como dos sonidos Que te vuelven para siempre Pero no solo hay un camino Que no trae bien la muerte Yo no quiero que te vayas Para la banda de la joya Para la joya que está mirando ¡Vanta! ¡Yeah! ¡De el puli! ¡Ahí va! Oh, ya se que no te sobe Y todo lo no me sorprende Y te tengo todo en rego Se me puedo convencerte Vamos, Mati No se importa lo que has hecho Con el segundo que sea Yo me amo para siempre Para Mati, para Mati Te deseo lo que sea Y solo quiero convencer Que me muestre para siempre Y solo que me cuida Y la creencia es su partida Que voy a poder recuperar Aunque me cueste la vida Solo quiero que te levantas Esto no es imposible Somos como sonidos Que se mueren para siempre Porque solo hay un camino Que no va a venir a muerte Para barrito salsa Para papas salsa Para el toni Para el toni Yo no quiero convencerle Que te muestre para siempre Y solo que me cuida Que le cae en su partida Que volviste a recuperar Que después de la vida Yo no quiero que te levantas Que tal solo es imposible Somos como sonidos Que se mueren para siempre Porque solo hay un camino Que no va a venir a muerte Para todos aquellos Que están allá Afuera Para Facundo Para Facundo Facundo ¿Facundo quién es? Para Facundo quién El cumpleaños Facundo querido Feliz cumpleaños hermano Estamos por cortar ¿Se está por cortar? Saluda ¿Saluda? Sí, saludó Pero no me acuerdo Para Juan y Negri Para Juan y Negri Toda su familia Para su madre Que cumplió el año ayer Le quiero mandar un beso enorme Para todos mis amigos Recién los nombré Para Raúl Y Los Valles Que aportaron luz Sí, Los Valles Que no han regalado a Luce Los regalaron a Luce Y el humo Así que Muchísimas gracias Para el Mauro Para Mauro Rosales Para Charivi Para Pascualito Para el Pájaro Para el Nacho Para toda la gente De La Rosa Para la canta Fernández Que también está Gatita querido ¿Cortamos? ¿Seguimos? ¿Cuándo queda? No, todavía queda Pero ya Sí, bueno ¿Cómo estamos Gatita? Qué placer Para toda la familia Que siempre cuando estamos Por allá por Buenos Aires Nos va a visitar Un placer Para Emiliano Díaz También si nos está viendo Para el Capitán de América A lo mejor lo está viendo también El Capitán Gran cariño Para vos Recién saludos Para el Mati Para Magali Un beso enorme Para el Nero Guacho Amigo mío también Presente Para la familia Costa Para Juan Para Beni Para Clarita Para Lorena Para Lorena Chifrito Lorena, mi amiga Mirá Mi hermana Lorena Porque la pelea está La silve ¿Cómo está tu prima Lorena en Santa Fe? Para toda la gente De Buenos Aires La gente de Catamarca La gente de San Luis Que me escribió Para la gente de San Juan La gente de Mendoza Para todos los amigos Que tenemos ahí Presente Para No me acuerdo La morrocha Que pidió un tema No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero bueno Ella Para la Para Javi de Mendoza Para Javi de Mendoza Para el Fundi Para el Fundi Para el Vengador Para el Nero Raúl Para la gente de La Caprichosa Me puso los lentes Me atrae cámara Para la gente Para la gente de La Rioja Para el Encano Mil Ninja Que han venido esta noche Aquí Al baile Para Cabaná Que han venido Feliz cumpleaños Sí ¿Qué dice? ¿Con fútbol? ¿Con fútbol? Para Peri cumple Un año Cumple un año La semana que viene Para Benicio Que cumple un año La semana que viene Nos vamos Nos vamos El helicóptero Nos vamos a perder Para la gente de San Martín Para el Chochi El ex presidente de San Martín Muchas gracias Chochi Por dejar el club Muchas gracias Para Gastón Peñeñori Gastín querido Págate algo Gastín Para Padrino Sanz Feliz Pascua Para todos Fabricio La gente de Para la gente de Educativo Pilar Río Segundo Todas las chicas Y chicos de la vida Que vienen siempre La gente de Jesús María Muy seguidores nuestros también Los que te pedían De España Los chicos de España Los chicos de España De Mallorca Para los chicos de Mallorca También Los favoritos Que son las 6 de la mañana No sé qué hora es Pabrino acá Espero que esté bailando ahí Con su señora Y todas esas quedas ¿Cuántos faltan? Y ya 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 Corté y volé Corté y volé No se vayan No se vayan Así que Seguimos 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 Un ratito No se vayan No se vayan